ah, vamos recto tío, que ya iba para abajo déjame mi tira primero, si no no te veo no me tienes que pillar a mi, de hecho no me tienes que pillar a mi, de hecho no me tienes que pillar a mi, de hecho no me tienes que pillar a mi, de hecho no me tienes que pillar a mi, de hecho no me tienes que pillar a mi, de hecho no me tienes que pillar a mi, de hecho es rápida toque tirale una sensita normal que es que va a seguir metiendo presión bien primero plano y luego y 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